Super Clean, fanáticos de la limpieza Una fecha importante, todos los años, cada vez que cumple años el club son fechas importantes para nosotros En esta situación nos encuentra a todos encerrados, así que vamos a hacer un festejo virtual Pero es importante porque es un club que permanentemente, a través de los años, se ha preocupado mucho por tener plena actividad en lo deportivo Pero también nunca descuidar lo que debemos hacer, que es crecer con infraestructura para la comunidad de todos los deportistas No solamente los nuestros, sino los que nos visitan Bueno Walter, un desafío importante, sos parte de lo que es la parte dirigencial actualmente Y tú un desafío, en lo personal me imagino teniendo en cuenta toda la trayectoria que hay detrás y el trabajo Sí, sí, la verdad que es un desafío y una responsabilidad enorme pertenecer a este club Con tanta historia, con tanta infraestructura, con tanta buena gente que hay La verdad que comisiones que han pasado, comisiones actuales La verdad que es un orgullo estar en este club Y ahora con toda la responsabilidad por la que estamos pasando, por este momento En la cual estamos en continuo contacto a través de los medios de que hay ahora de información Y con la misma comisión, tratando de llevar adelante esto en forma interna Tratando de resolver las cosas que se vienen, porque la verdad que es un momento complicado Para toda la ciudad, para el país también Y bueno, tenemos que pensar en el club, cómo llevar adelante toda esta situación Y pensar en que esto va a continuar, que es un club que tiene mucho para dar Que tienen los chicos que volver Todas las actividades que ahora están paradas tienen que volver ¿Cómo lo encuentra, Cacho, el club Estudiantes Unidos en este 2020? Bien, bien, bien Si hay una de las virtudes que yo personalmente tengo que destacar del club Es que por suerte a través de los años siempre contamos con gente En la comisión directiva, en comisiones de apoyo, amigos, socios Que siempre hemos trabajado para que el club no se detenga en nada Y más ahora con una generación nueva de dirigentes Tienen el deber y la responsabilidad de seguir ese camino De no descuidar nada, de cuidar al club Pero también seguir creciendo en todo sentido Así que confío mucho, yo lo encuentro bien Lo encuentro bien Y vamos por buen camino Ahora los jóvenes tienen la enorme responsabilidad de seguir por esa senda Son 79 años de historia Es la verdad una historia muy rica en lo que es deportivo, en lo que es humano En lo que es en la sociedad de Bariloche Es un club conocido con mucha responsabilidad Con muchos chicos a cargo, tanto en fútbol, en hockey Con muchas actividades Y la verdad que bueno, que es un cumpleaños especial Nos va a tomar en forma virtual, todos juntos Siempre, estudiantes unidos, la palabra unidos siempre está en el club Y esta no va a faltar la oportunidad de también estar juntos Va a ser virtual, pero se va a festejar igual estos 79 años de historia A veces quisiéramos tener más participación social Pero a veces no nos dan los espacios deportivos que tenemos para albergar Ahora está el fútbol, está el fútbol infantil, está el hockey Y desde hace tiempo tenemos inquietudes desde afuera De acoplar al club básquet, por ejemplo, volei Y a veces nos tenemos a pensar Qué lugarcito tenemos para darle ese lugar a esas disciplinas Para tener un aspecto más social Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo Muchos nombres han pasado también Y nombres que han dejado su huella acá en el club La Presidente comentaba de que En los libros que tenemos guardados como un tesoro Y que nuestros viejos queridos dirigentes han sabido Con mucho orden y con mucha disciplina han sabido guardar Hablan y han marcado una línea Escrita De cómo tiene que formarse y cómo tiene que caminar un club Que quiera realmente ser Que le sirva a la comunidad Así que el nombre es muy importante Desde el principio yo Cuando era jugador tenía, por ejemplo Donaldo Carnier, Matías Alonso, Tito Alaniz Atilio Realini, Domingo Francés, Alberto Elvira Gente grande para nosotros Pero gente que siempre se preocupó Siempre estuvo detrás de la actividad Sin descuidar nada Y sin descuidar lo que estaban ya trabajando En esta cancha Y más después que había que cumplir con los compromisos de pago del terreno Así que el nombre es muy importante Después vino otra camada Con Pepe Ingras, que había sido jugador del club Mi hermano Tito Tito Elvira Y bueno, gente que siempre ha estado comprometida Crisolín, Oscar Fuentes, por ejemplo Víctor Barría, que hoy sigue en el club, por suerte Luis Mancilla, Pelusa Hernández Que hoy siguen, son jóvenes Walter Walter que hace ya años que está acá Y bueno, son los que tendrán que seguir manteniendo alto el prestigio del club Y bueno, es un elbro Y bueno, es un elbro